Muy buenas a todos, bienvenidos al primer video de curiosidades del anime y manga Death Knot Digo primer video porque creo que todas las curiosidades de este anime y manga no cabrán en este video tan corto Por lo que poco a poco iremos haciendo mas videos de curiosidades Pero si ustedes notan que en este video nos dijimos una curiosidad que ustedes conozcan Háganosla saber para subirla con el próximo video Y así si gustan poner su nombre en los créditos Bueno dicho todo esto comencemos El manga está complementado en un total de 108 capítulos En Japón al final de cada año una campana da 108 campanadas para poner fin al año viejo y darle bienvenida al año nuevo Cada campanada representa los 108 tentaciones terrenales que una persona debe superar para alcanzar el Nirvana Supuestamente los Shinigamis se hacen adictos a la primer cosa que comen del mundo humano Por lo que Ryuk al comer la manzana se hace adicto a estas Hay una regla con la Death Knot que se sabe desde el principio La cual dijo Ryuk que aquel que la use no entrará ni al cielo ni al infierno Tras la muerte de Laik con esta regla dada muchos empezaron con la bizarra teoría de que Laik se había convertido en un Shinigami El cual aparece en uno de las ovas Pero curiosamente este personaje aparece tanto en el manga como en los artbooks de este manga Lo que nos daría que no es Laito Aparte el mismo Tsugumioba confirmó que no Que Laik no se había convertido en un Shinigami Ahora pónganse a pensar Si como humano mató a un montón de gente Como Shinigami acaba con la raza humana entera Tsugumioba guionista del manga Escribía sus guiones de rodillas en una silla justo como lo hacía L Esto supuestamente por la misma razón que lo hacía L Para aumentar su capacidad de deducción Otra curiosidad es que muchos dicen que Tsugumioba no es en realidad un hombre Sino que una mujer debido a la silueta de su perfil con el que aparece siempre en sus mangas Se dice que él sufre del síndrome de Asperger Que se caracteriza por una destacada inteligencia Movimientos físicos torpes Atención obsesiva para detallar y fascinarse con objetos en particular Y dificultades para las situaciones sociales Durante el rodaje de la primer película live action Hiroshi Takashi murió a los 50 años de un infarto cerebral Luego Takeshi Obata fue detenido por llevar un cuchillo Y por eso los del staff de Death Note se fueron a purificar en un templo sintoísta Otro dato curioso escalofriente Es que en Latinoamérica cuando se estaba doblando Death Note Los actores de voz oían voces extrañas y distorsiones Que los técnicos decían no haber hecho A pesar de que en el manga Death Note How to Read número 13 Afirman que la inteligencia de L es de 8 de 10 Por debajo tanto de la e incluso la de Nier A pesar de esto cuando se le preguntó a Sugumi Oba Que personaje era más inteligente Este respondió que L Quien te entiende Oba Según en las entrevistas de Death Note How to Read Amane Misa se suicidó al saber la muerte de Light Yagami Su fecha desde muerte está escrita en las fichas de los personajes Al final del anime se le ve en un edificio Lo que podría indicar que se suicidó tirándose de él Muchos creen que es la chica que sale al final del tomo 12 Pero los autores ya confirmaron que no es ella Otro dato curioso es que su nacionalidad es estadounidense Rayos yo pensé que era japonesa El diseño de Teru Mikami es muy parecido al personaje principal del capítulo piloto del manga Taro Kagami Tanto de niño como de adulto Bueno esas fueron todas las curiosidades por este momento sobre Death Note Recuerden dejarnos un like, compartir, comentar también Algunas curiosidades que no ustedes conozcan para poder poner en los próximos videos Y bueno eso ha sido todo por el día de hoy Nos vemos ¡Gracias!